La semana pasada en La Moderna dimos la bienvenida a Pablo Picasso, el reconocido pintor malagueño ha venido a visitar a su gran amigo César Morel. El mismo César disfrutó de un momento íntimo y especial con la mujer de Emiliano Pedraza, quienes comienzan a sentir una conexión especial. Mientras tanto, Maruja avisó a su amante que su hijo y Emiliano planean arruinar su local montando una poderosa competencia. Conseguirán llevar a cabo el negocio aunque tengan en contra a todos los dueños de los locales de las galerías. Al mismo tiempo, Amaya reapareció en la vida de Rodrigo para recordarle su juramento, acabar con Emiliano Pedraza. En La Corrala, Martita se despidió de Antonia y Pietro. Una despedida costosa para Marta debido a la situación actual de Pietro, quien ya conoce el diagnóstico definitivo del doctor Quiroga y nos hizo llorar a lágrima viva. Por último, ¿dónde está Doña Lázara? La mujer de Don Fermín sigue sin aparecer y el dueño del salón de té de la moderna está cada vez más desesperado por no conocer su paradero. Aparecerá esta semana. Sigue leyendo y conoce qué sorpresas nos trae la moderna en los próximos capítulos. Rodrigo estará a punto de ser descubierto por Paula mientras busca información sobre Emiliano en su despacho. Mientras tanto, el mismo Emiliano tranquilizará a Pepita asegurando que la relación de sus hijos se acabará pronto. El hijo de los Pedraza pondrá en marcha su proyecto con las obras del local nocturno en las galerías e incumpliendo las normas que le estableció Don Fermín. Y Maruja evitará a su marido para poder disfrutar de su libertad con César Morel. En el salón de té, el dueño descubrirá que su mujer no ha estado en los Pirineos. Al menos, Don Fermín recibirá una buena noticia por parte de Inés, su sobrina se va a casar con Agustín. Una buena noticia para él, pero no puede evitar preocuparse por su relación con Paula. Sus caminos se separan y no podrá soportarlo. Emiliano no querrá incomodar a su amigo Don Fermín, quien se encuentra devastado por la desaparición de su mujer, y ordenará a Iván que paralis las obras de su establecimiento. Por su parte, Iván comenzará a sentir una conexión especial con Mercedes. En la corrala, Antonia trae una noticia esperanzadora para Pietro, el doctor Quiroga quiere proponerle un tratamiento experimental. Por último, Emiliano empieza a sospechar, donde se mete Maruja. Maruja toma la decisión de no volver a ver a César Morel para protegerlo de su marido. Por su parte, César deja claro a Iván que no permitirá su competencia en relación con sus planes. Mientras tanto, Paula recibe una gran oferta para expandir su tienda. Y Don Fermín recibirá una llamada de la policía con noticias de Lázara. Por último, el tratamiento experimental que le recomienda el doctor Quiroga a Pietro podría acarrear una fatídica consecuencia. Las hermanas Balbuena informarán al personal sobre las novedades relacionadas con Doña Lázara, quien ha sido encontrada desorientada y herida. Pietro necesitará tiempo para tomar una decisión acerca del tratamiento experimental. Rodrigo le asegurará a Amaya que cumplirá con su juramento contra Emiliano. Un Rodrigo evitativo que experimentará un desencuentro con su novia, Paula. Por último, Maruja deseará volver a escuchar la voz de César tras el teléfono. En la casa del matrimonio Ruiz, Trini le ha comprado un regalo a Miguel por su aniversario. Se habrá olvidado Miguel de este día tan especial.